Ella es una niña muy hermosa como en redes pueden ver Ella no más por ser tan preciosa tiene miles en su pez Y el que la ve le pone todo a sus pies Ella parece ser tierna y frágil y su cara te les va a encantar Su cara, su cuerpo es todo un arte y su mirada es angelical Pero que va, es como el diamante, el cóctel mala Es piedra maldita, corazón del mar Es muy bonita, pero es realita Ella es muy mala, ella es muy mala Ella es muy mala, ella es muy mala Ella es muy mala, compadre Ella te hace sentir importante realmente a alguien especial Siempre te traerá ya por las nubes y te enamora cada día más Pero al final, eso muy caro hace pasar Es piedra maldita, corazón del mar Es muy bonita, pero es realita Ella es muy mala, ella es muy mala Ella es muy mala Ella es muy mala Es piedra maldita, corazón del mar Es muy bonita, pero es realita Ella es muy mala, ella es muy mala Ella es muy mala Ella es muy mala Ella es muy mala Gracias por ver el video.